Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo, pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio, por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe por lágrimas Aunque el libro se educó esta bestia Con saña y sin alma Dejamos ir A un ángel Y nos quedan Muy bien Bueno, a punto de partir ya Sí, lástima Siempre hay la llegada y también la salida Y tengo que seguir mi ruta Si no, no llego No voy a llegar Sigo a Córdoba Para Córdoba Allí te tocará seguramente pasar las fiestas Sí, si no, en la ruta Antes cuatro años estuve en la ruta Y pasé las fiestas solo Entonces ya estoy acostumbrado Muy bien Bueno, ¿qué recuerdos te llevas de Devoto? Es muy difícil hablar Lo mejor es sentir Dejo acá mis agradecimientos a todo el pueblo de Devoto Y en especial a la radio La familia de Pelado Pérez y la familia de Chivín Que me alojaron las dos veces que estuve acá Muy bien Bueno, ¿quién te dice que no hay una tercera, no? Mentre un tiempo Sí, puede ser No sabemos el día de mañana Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta Alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calles Por las paredes de baños Y cárceles Y cárceles Bajen las armas Ay, 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 ay La, la, la Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio Por calles Por las paredes de baños Y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe Cambiamos fe Por lágrimas ¿Con qué libro se educó esta bestia Con saña y sin alma? Dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda Que nos mata Sin importarle ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros Curas O médicos O médicos Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Que aquí solo hay pibes comiendo Felicidad Felicidad Por llanto Ni la vida ni la muerte Se rinden con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir